papo rosario bienvenido a los de todo papo nuestro más sentido pésame con la pérdida de willy sotelo cuántos años trabajaste al lado de willy cómo te enteraste de la noticia mira yo estuve al lado trabajando con al lado de willy tuve como unos 12 o tal vez más más años bueno desde que willy entró al combo yo pues yo estaba quien le dio la bienvenida al gran combo pues prácticamente fui yo pues yo fui a entregar los uniformes de vuelo que fue ayer en la placita de la ruta de los uniformes y ahí comenzamos pues esta amistad esta hermandad compañerismo cómo te enteraste de esto papo no espera este este esta historia voy a tratar de hacerla corta pero es un poquito larga pero está estamos ensayando hace años atrás y yo no estoy ese día willy muy preocupado nadie se dio cuenta pero no sé si voy yo por lo presentado que soy yo lo que me pasó tú sabes yo yo soy la chispa y yo lo veo bien preocupado en el piano y cuando terminamos ensayo me pregunté willy qué te pasa me dice qué pasó qué te pasa te veo preocupado y él me dice eso no fuimos por un lado por una esquinita me dice me salieron unas cosas ahí alrededor de la cintura y me hicieron unas biopsias y me digo ok pero está bien pero entonces en esos días pues salíamos de viaje y entonces willy qué pasó me dice salieron positivas wow pero lo último que se pierde la esperanza o pensé más tú eres un hombre joven un hombre que se ha cuidado bien él no se maltrataba porque willy no bebía no tomaba no se amanecía cuando estábamos tocando no pues natural es el trabajo y se alimentaba bien o sea que no había nada porque no esperaba que que fuera saliera y victorioso pero que entonces de momento me dice que se me fueron para el cerebro y yo como si se me están subiendo el cerebro ahí fue que le hicieron la primera operación el cerebro le sacaron lo que quedó no 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 duró de eso y pues ahí siguió la cosa cuando yo salgo del combo llegamos a hablar me dijo me habló algo sobre sobre bueno el tema y entonces me me dijo cuídate yo tuve que salir todo el mundo sabe cuál la razón por la cual yo salí del combo no y entonces me dijo cuídate yo cuídate tú él hace dos años atrás aproximadamente tuvo una situación en un avión iban camino a cali y entonces pues hubo que mirar para atrás con él y entonces pues de ahí siguió esta cosa para atrás para atrás para atrás este yo me comunico con los muchachos los muchachos me venían diciendo está malito papo está malito está malito está malito está malito y está malito este ahí está bueno eso es papá dios ahí esto no puede hacer nada eso es papá dios es lamentable te cuesta bajar día de esta última recaída de él en el hospital estabas al tanto sí los muchachos me mantenían al tanto me decían este papo lo hospitalizaron está muerto así que estoy yo ahora un compañero de trabajo este son cosas que inexplicables son uno uno se queda como que me hagas que fue lo que pasó aquí cuando te quedas en el aire te quedas en el aire como te enteraste papo quien te llamó para notificártelo este primero mira primero me llamó el rubio boris de allá de nueva york junto con con yany yany que tienen un programa de de radio allá en nueva york él fue el primero que me llamó el rubio boris y yo le dije no he escuchado nada pero déjame averiguar y entonces pues comencé a llamar a los muchachos y me dieron papo era hace ya dos semanas que estaba hospitalizado estaba creo que en intensivo este déjame averiguarte porque no ha salido nada hasta que pam pues salió la noticia y después me enteré por los medios con los muchachos no llegaron a hablar conmigo sino ya había salido la noticia luego de que fallece te has comunicado con tu ex compañero del grupo como luego de que falleció willy te has comunicado con los muchachos compañeros del grupo sí 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 ellos me tienen al tanto este creo que ponen su su gesto el día de mañana no sé a qué hora no sé a qué hora sí 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 hay que decir presente en estas cositas este un adiós para siempre no me no 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 creo que me acerque a la a la caja porque yo soy medio medio sanga no me dio cobarde por decir así decir pero y quiero llevarme que se vaya pero yo quedarme con la imagen de willy no 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 quedarme con la imagen de verlo en la caja porque me afecta que te llevas de willy qué lindos recuerdos te llevas de él bueno willy mira fue un trabajador incansable él 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 tenía una entrega por su trabajo fuera de lo normal porque él él todo era entonces él hacía la grabación él se hizo arreglos hizo composiciones perdón él corría con el libro o sea él 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 era polifacético él él corría toda todo 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 y y y esa entrega ese trabajador incansable este es digno de encomiar porque lamentablemente pues hoy en día tú vas a las tiendas y vas a los supermercados y vas a cualquier lugar va a un restaurante y faltan empleados es ironía es una ironía porque entonces él hacía tanto trabajo entonces vamos aquí a cualquier lugar este restaurante o qué sé yo y entonces faltan empleados y yo digo y entonces este es el trabajo de qué sé yo cuento y entonces no hay no sé no sé no sé hacia dónde el camino que vamos no sé hacia dónde vamos de verdad que no y y